Pues ya ha pasado el E3 y hacemos nuestro pequeño resumen. Por supuesto, centrándonos en el Resident Evil 2. Pues nos lo habíais pedido muchísimo a través de redes sociales, a través de los comentarios de los vídeos y tal. Queríais saber qué opinamos, sobre todo qué opina aquí el señor. Nada más salir el trailer, pues terminar el trailer, rascar, ¿qué te parece? ¿Qué te parece rascar? Pues eso, teníais muchas ganas de saber qué es lo que opinamos, sobre todo qué es lo que opinas tú del nuevo remake de Resident Evil 2. Así que, como no, teníamos que dedicarle este vídeo a ese tema. Pero no es lo único que ha habido en este pasado E3 que nos ha gustado y que creemos que es interesante hablar. Así que vamos a dar un pequeño repaso de lo que nos ha parecido más interesante, lo que más nos ha gustado a nosotros. O sea, esto no es un resumen del E3 para que estéis informados. Nuestra opinión de lo que más nos ha llamado la atención en el E3. Cortito, y sobre todo nos sentaremos en Resident Evil. Así que, bueno. Antes de empezar, yo quiero comentar una cosa. ¿Os acordáis cuando hablamos de Gran Turismo Sport? Que el juego salió como salió. Y dije, bueno, pues este ya me esperaré a cuando esté a 20 euros. Bueno, pues han puesto en estas ofertas, ¿cómo se llama esto? Tengo Play. De Airplane. Esto lo han puesto en oferta a 20 euros. Que cuando estéis bien dormidos ya no habrá oferta porque termina el día 18, justo el día que se sube. Pero posible, si os da tiempo, aprovechad porque hay bastantes juegos en oferta, muy baratos, y este es uno de ellos. Y 20 euros, que en realidad ni fueron ni 20 porque teníamos puntos allí y nos salió por 9 euros. Realmente. Entonces dije, pues mira, ya por este precio. Sea como sea, me da igual. Y lo he querido meter antes pues para que corráis. Aprovechéis porque a 20 euros este juego pues sí merece la pena. Y sobre todo, después de meterle el modo campaña que le metieron por actualización. Que cuando salió esto es que no tenía nada. Ya decimos aquí, el vídeo es tenso y tal. Entonces no merecía la pena porque para jugar solo, ¿qué ibas a hacer? A no sé qué. Igual fuera para jugar online. Pero ahora ya sí, ya le han metido un modo campaña. Parece bastante extenso, nutido. La verdad que a mí de momento me ha sorprendido. Se ve por lo menos como el de Gran Turismo 3 o el Gran Turismo 1. Una cosa así. Ya van metiendo coches nuevos y circuitos por actualización. O sea que poco a poco va compensándolo. Desde luego por 20 euros y merece la pena. Ya, eh. Bueno, pues lo metemos este pequeño inciso aquí. Porque, claro, le dimos palo cuando salió. Porque salió como salió. Pero oye, las cosas se han mejorado. O ahora está muy barato. Y ahora ya sí. Ahora sí merece la pena. O sea que aprovechad. A ver si llegáis antes de que se acabe esta oferta y lo podéis pilar. Pues eso. Pues bueno. Hay que decir las cosas como son. Cuando hay que dar palo, se dar palo. O sea que hablan bien, se habla bien. Exactamente. Aquí hacemos siempre lo mismo. De hecho, a medida que lo vayas jugando en profundidad, pues a lo mejor hacemos un pequeño vídeo ya diciendo cómo ha pasado Gran Turismo Sport después de X meses de su lanzamiento y qué va a tener. Bueno, pues vamos con el E3. Sí. Vamos así contando las cosillas que nos han resultado más interesantes. Pues yo creo que este E3 ha sido bastante particular. Sobre todo para nosotros. Porque nos han ido dando cosas que pensábamos que nos iban a pasar o que dábamos por perdida. Y han estado ahí. Sí. Es de repente sorpresa. Yo sé que muchos habéis tenido ausencias notables. Por ejemplo, había mucha gente, yo mismo, estaba esperando a ver si enseñábamos algo del remake de Medievit. El rastro. También estaba mucha gente esperando el remake de Final Fantasy VII. El rastro. Y ha habido ausencias notables. Pero yo, bueno, de este E3... Bueno, ha habido ausencias notables en la conferencia de Sony. Las cosas como son. La conferencia de Microsoft ha estado de putísima madre. La de Nintendo también. La de Nintendo, un poquito floja, pero ha estado el es más flojo que está de putísima madre. Sí, yo la verdad... Y la única que se ha quedado un poco más coja, que aún así también han enseñado cosas muy chulas, es la de Sony. Sobre todo porque había mucha expectativa de muchas cosas buenas para enseñar por parte de Sony que no ha enseñado. Pero las cosas que han enseñado también. Así que... Yo el Smash Bros. ya sabéis que el de Wii U no acabé muy contento. El de 3DS, bueno, estaba bien. El de Wii U no acabé muy contento. Y este huele a redención, ¿no? Por lo menos, vale, no van a meter un modo historia, pero van a meter todos los personajes de todos los anteriores Smash Bros. Y probablemente metan todos los escenarios del de Wii U. Ya han anunciado un montón de escenarios que vuelven y tal. Y digo, oye, pues mira, ya que me vas a hacer un Smash Bros. sin modo historia o sin algo así... Bueno, lo decimos, esto ya probablemente no han dicho que no vaya a tener. Bueno, de momento no han dicho que vaya a tener. Si va a tener, pues mejor. Pero ya que me lo vas a hacer sin algo, sin una licencia especial, por lo menos meteme contenido a saco, meteme todos los personajes, todas las cosas, y este sí. Así que, pues bueno. Incluso han recuperado técnicas avanzadas, como el Wave Dash y tal, que mola. Y vuelve Snake. Bueno, vuelve todos. Vuelven todos, pero vuelve Snake del Brawl, o sea que yo contento. O sea que este Smash Bros, bien. O sea, chico ahí. Bien, bien. Me ha gustado. A mí, personalmente, me ha gustado mucho. Porque no sé si lo llegamos a comentar en algún video o no, pero el último Smash Bros había sido un poco flojo. Sí, lo acabo de decir ahora. Es que a ella le pasó lo mismo con el de Wii U. Es que aquí el de Wii U... Yo creo que ese Smash Bros que menos hemos jugado. Sí. El de 3DS, por ejemplo, sí le dio mucha caña. El de 3DS un poco más, sí. Pero aún así tampoco. Pero... Y el Brawl me gustó mucho el modo emisario, pero un poco más jugué. Yo el de 3DS sí le da caña, sí le da bastante caña y tal, porque con el aliciente se porta a til y eso. Pero precisamente luego pillé el de Wii U y como ya los personajes ya los había visto en el de 3DS, y tampoco veía que tuviera alicientes especialmente interesantes. Había algunas cosas que no me gustaban, pues... Yo creo que es el Smash Bros que menos caso le he hecho y mejoró bastante porque le tenía ganas. Entonces, pues bueno, a ver si con este Smash Bros llega la redención. Yo creo que sí, tiene pinta que sí. Gracias, señor Sakurai. Mire, ya que... Si me lo está viendo, que no. No. Ya que usted ha sacado ahí su miembro viril y ha pegado en la mesa y ha dicho toma todos los personajes de la saga para que dejéis de dar el coñazo... No vuelvas a pedirme nunca nada más. Pues sí. Si hace lo mismo con los escenarios, ya le hacemos 5 monumentos. Que no creo. De momento no ha dicho que vayan a estar todos los escenarios de la saga, pero cuanto más mejor. Venga, ya, saco. Venga, todos. Por lo menos que tengamos el Smash Bros definitivo, porque probablemente este sí que sea el último de Sakurai. Sí, o incluso el último, porque hay por ahí noticias de que podría ser el último y no me extrañaría. El último no creo, porque Nintendo no va a renunciar a una franquicia así, pero el último que haga Sakurai puede que sí, porque ya hemos comentado alguna vez que era Iwata el que tiraba de Sakurai para hacer los Smash Bros. porque él no quería. Él desde después del meleno quiso hacer más Smash Bros. Y era Iwata el que tiraba de él. Y este último Iwata, precisamente por no estar Iwata ahí, él sabe que si hubiera estado Iwata lo hubiera tirado para que estuviera ahí. Lo ha hecho como en plan homenaje. De hecho le hizo una dedicatoria así muy bonita allí en Twitter. Desde el tuit de presentación en Japón. Sí, desde el tuit de presentación japonés, básicamente se lo dedica a Iwata. O sea que este Smash Bros, esta Sakurai ahí, por Iwata. Pero bueno, veremos a ver en el siguiente. Yo creo que si hay un siguiente Smash Bros, yo creo que Sakurai ya va a decir, mira, yo ya. Pero bueno, pinta muy bien, pinta muy bien. Bueno, quiero, como ya dije, a mí la Switch ya me la vendieron los que me fueron a sacar el Game Grunt de recreativa. Que tela, esos SEGA IGs que van a sacar. Pero vamos, la primera que me van a sacar el Game Grunt de recreativa en consola. De recreativa en consola, o sea que yo con eso ya me la vendieron. Pero el Smash Bros es otro adiciente más. A ver si me pillo una. Más cositas de C3. Tú estás muy contenta por algo. Yo estoy muy contenta por dos cosas. ¿Qué cosas? Dos cosas. Venga, pues dílas. Una, que vuelve Star Fox. No como yo esperaba, pero vuelve Star Fox. Que después de Star Fox 0 yo pensaba que iban a matar totalmente a la franquicia. Porque desgraciadamente el juego no vendió demasiado, no tiró demasiado bien, tuvo muchas críticas y tal. Y era un poco prueba de fuego para la franquicia. Porque ya había dicho Nintendo que querían ver si realmente tenía tirón para seguir con la saga o dejarlo ahí. Y como no ha tenido tirón, no tuvo tirón en el 0, pues yo ya daba completamente por perdida a Star Fox, que es una de mis sagas favoritas. Pero ha vuelto en forma de chapa. Porque, aunque había rumores por ahí de un Star Fox Grand Prix, un juego de carreras basado en Star Fox, concretamente basado en uno de los finales de Star Fox, en el que Fox y Falco se vuelven corredores de G0, en vez de F0. De hecho, la saga F0 y Star Fox están bastante unidas, se supone que es el mismo universo. Pues eso no lo han presentado, era como falso por lo que se ve o no, porque a lo mejor lo enseñan en otro momento. Porque había bastantes insiders que estaban convencidos de su asistencia. Pero vamos, no lo han enseñado en el E3, pero sí que Fox ha estado presente en el E3, porque es uno de los personajes invitados en Starlink, que es un juego de naves toy to life. O sea, como los Skylanders, como los Amiibos, como los Lego Dimension. Muñequito que compras en la realidad y se meten en el juego. Pero con naves. Pero con naves de Ubisoft. Así que me ha llamado mucho la atención. ¿De momento te sacaron una figurita de Larwin? Sí, ya le han dicho que el kit de inicio viene con una figurita de Larwin. Y yo por la figurita de Larwin mato. Así que me lo voy a comprar. Aunque solo sea por la figurita de Larwin. Muy bien. ¿Y qué es la otra sorpresa? Me la han vendido. Y la otra es que... Bueno, que no era sorpresa, ya se sabía. Había muchos rumores, había habido filtraciones, pero finalmente se ha confirmado que tenemos un nuevo Battletoads. ¡Por fin! Después de años y años y años y años y años esperando. Ahí lo tenemos. Gracias, señor. Yo sé que estás muy emocionada, pero estamos grabando esto a las tres y pico de la mañana. Tranquila. Ya, bueno. La emoción y esas cosas. El hype. Bueno, pues eso. Crac, crac. Pero no me enseñaron nada. Pero no me enseñaron nada. Solo se sabe que va a ser un juego en 2,5D. Con un spread dibujado a mano, que eso mola. Y no lo está haciendo Rare. Lo está haciendo otra compañía, Indy. Que no me acuerdo ahora es como se llama. Pues bueno. Pero, oye, por lo menos recuperan la franquicia. Y lo que sí, que sí, la banda sonora es de David White. De hecho, digamos que, hombre, estoy muy contenta que lo hayan anunciado. Pero no me pilló por sorpresa. Porque ya se había filtrado. Aparte de rumores que ha habido desde hace años. Pues, creo que ya he hablado aquí más de una vez. Porque más de una vez cuando terminamos los videos y dices, tú tienes algo que decir. Yo digo, Microsoft, el Battletoads, ¿qué pasa? Pues eso, que había muchas pistas, muchos rumores. Camisetas de Battletoads enseñándolas en eventos. Un rediseño de los Battletoads para el Real Replay. Que si presentes en el Shower Knight. Un guiño también que hay en el Sea of Thieves. Raro olía que hubiera de repente tantos guiños a Battletoads siendo una franquicia que tampoco es tan conocida. Así que, olía raro. Pues, estaba claro que algo pasaba con Battletoads. Y efectivamente, por fin, se ha enseñado lo que pasaba. Aunque yo tengo la teoría de que no es lo que estaban tiseando. Porque esto se ve que es un juego muy pequeñito. Está hecho en un estudio indie. Y que probablemente lo hayan empezado hace relativamente poco. Así que, yo creo que ha habido otro juego de Battletoads más grande cancelado. Pero bueno, eso son teorías mías. Por lo menos, ahora sí que sí. Tenemos un Battletoads ahí en el horizonte para el año que viene. Que a mí me sale la gloria, sinceramente. Así que, estoy muy contenta con eso. Mucho. Luego tenemos que pegarle una buena colleja a SEGA. Porque en este E3, pues hombre, tampoco es que estuviera previsto que enseñaran nada. Porque el Team Sonic Racing este ya lo enseñaron. Bueno, pero enseñó jugabilidad y tal y mola. Eso es a lo que iba. Pero se supone que iban a enseñar cosas nuevas en el E3. Tanto de este como del Sonic Mania Plus. Tenían una hojita de eventos. De streaming, mejor dicho. Sí, es un streaming que hacen allí que son dos tipos hablándole a una cámara. Como nosotros básicamente. Pero hecho por SEGA. Y pues, uno de estos streaming era de Sonic Mania Plus. Supone que iban a enseñar el multijugador y tal. Y se pasaron el rato haciendo tostadas. Y tirándoselas a la gente. Hombre, yo me imagino que algo ha tenido que pasar. Se las habrá jodido el juego en el último momento. No sé. Porque no es normal. Me hizo mucha gracia porque al día siguiente al tipo que estaba presentando eso. Lo castigaron con una montaña de tostadas a comérselas todas. Y apareció por allí Izuka. Pero si era Alex Kidd. Yo he visto la foto. Que se estaba comiendo las tostadas. Era Alex Kidd, Alex Solberg. Pues eso. No es el mismo que estuvo presentando. Ya, pero lo tenían castigado porque al día anterior había mucha gente quejándose por el tema de las tostadas. Y de las hinchas de tostadas. Y tenía una montaña de tostadas. Y vino Izuka y le dijo. Toma, que te veo que no tienes tostadas vinientes. No, no, no. No he sido por eso. Es que el Alex Solberg prometió que lo de las tostadas es porque hay una tostadora de Sonic. Que cuando metes el pan te sale con el logo de Sonic Team en medio, quemadito. Que lo están haciendo mediante crowdfunding en SEGA. Es una de estas ideas locas de Alan Webber, ¿vale? Han tenido la coña de las tostadoras de Sonic en los streamings de Sonic de los jueves. Los streamings que se hacen jueves sí, jueves no. Hace un montón de tiempo. Vamos, eso es algo normal. Siempre tienen muchas coñas. Y una de las coñas era las tostadas, las tostadoras de Sonic. Y han decidido hacerlo realidad. Pero claro, parece ser que desde arriba de SEGA le han dicho. Oye tú, que esto es una locura. No estamos seguros si la gente va a querer esto. Vamos a hacer crowdfunding. Esto es. Bueno, crowdfunding, crowdfunding no es. Sino tienen que vender mil tostadoras para que se hagan realmente. O sea, la gente no tiene que poner dinero antes. Sino que tú compras una tostadora. Y hasta que no haya mil personas que compren una tostadora. No envían las tostadoras a todo el mundo. Yo lo siento, pero esto es una tontería como una catedral. Es un experimento de esta gente. Mira, si en Japón está haciendo ahora básculas de la Saturn. Pero hombre, en plan humorístico son básculas de verdad. Yo he hecho un acuerdo con una fabricante de básculas japonesa. Y oye, pues es en plan gracioso. Y lo sacan, lo venden y quien lo quiera la compra y quien no. Pero esto de llenar los streamings y todas las cosas de tostada, la tostadora por aquí y tal. Encima, en vez de enseñar cosas que se supone que iban a enseñar. A mí, yo ya. Yo lo siento. Yo lo que creo que es que se las ha jodido el juego en el último momento. Y han dicho, bueno, que hacemos. No lo sé. No lo sé. Con qué, pues coge la tostadora. Pero vamos, del Team Sony Racing tampoco se ha visto nada que no se hubiera visto ya en estos tres. Hombre, sí, han enseñado en Play. Se han enseñado otras cosas. Se han enseñado otras cosas. Me dejas hablar. Sí. Se han enseñado otras cosas. Se han enseñado cosas de los Yakuza y demás. Por ejemplo, enseñaron un trailer de juegos de PC. Que por fin hemos visto ya el Shenmue. El Shenmue HD. El 1 y 2 HD. Se supone que es la versión de PC. Pero vamos, van a ser todas iguales. Y se ve muy bien. De momento ya hemos visto, por ejemplo, que están 16.9. O sea, están panorámicos. Vamos, que no es el de Dreamcast tal cual. Sino que los tan... Ah, y los Yakuza que ahora van a salir en PC también. Que es una noticia muy buena. Eso acabo de decir. Pues eso. Ya hemos visto por fin ese Shenmue. Y la verdad que luce bastante bien. El pequeño trailer que se ve. Tiene bastante buena pinta. O sea que, hombre. Algo enseñaron. Pero no sé. Yo creo que la verdad que Sega América ya... A veces... Quiere abarcar más de lo que puede y... Y no sé. En fin. ¿Algo más? Bueno, sí. Hay cositas más chulas. Porque enseñaron más cosas chulas. Como el de My Cry 5. Que también mola un montón. Sí. Que cuando yo lo vi... Cuando enseñaron el trailer. Dijeron que estaba utilizando el Resident Evil Engine. El mismo de Resident Evil 7. Y yo cuando lo vi dije. Hay que ver. Que bien se ve el Resident Evil Engine. Cuando no está el VR chupándole recursos. El VR chupa muchos recursos. En el Resident Evil 7. Ya se veía que no pudieron aprovechar el potencial de este motor. Porque el VR te está comiendo bastantes recursos. Entonces está como downgradeado. Para que lo entendáis. Incluso en versiones que no son compatibles con VR. Como la de One. Pues para que sean iguales. Tienen que compensarlo. Entonces por ejemplo en Resident Evil 7. A lo mejor se robía la luminosidad. Incluso con las gafas. A veces le vieron un poco las costuras. Algo por los bordes. Alguna textura que no sé qué. Y dejear. O sea. A mí me da que este motor. Tiene que tener potencial por narices. Porque se ve que la evolución del MT Framework y tal. Y en Resident Evil 7. Pues tampoco lucía para allá. Pero después de ver el trailer de Devil May Cry 5. Dije. Ahora sí. Ahora este motor está. Sin el VR chupando del frasco. Y ahora se ve en su extensión. Y digo. Que bonito se ve el Resident Evil Engine. Ahora a pleno potencial. El Devil May Cry 5. La verdad es que me tuve que reír. Estaba grabando con mi hermano. Que mi hermano es muy fan de Devil May Cry. Y decimos lo mismo. Y después del 4. Los palos que le dieron al 4. Que si Nero esto. Nero lo otro. Que para qué metes a Nero. Si es igual que Dante. Y luego Dante. Salía ahí 5 minutos básicamente. Le dieron palos al 4 por eso. Que a nosotros el 4 nos gustó. A mi hermano y a mí. Pero le dieron palos al 4 por eso. Y ahora vuelven a hacer lo mismo. Es como que llega Capcom. Y después de abrazar a la gente con el DMC. Vuelve a hacer lo mismo que con el Devil May Cry 4. Y yo creo que la gente ya lo ha pasado tan mal. Por el tema este del reboot. O lo que quiera que sea. Que no que el juego esté mal. Pero. Hay mucha gente que a ese Dante no le ha gustado. O sea. Ese mismo juego lo hubieras hecho con el Dante de toda la vida. Y la gente pues hubiera estado contenta. Pero bueno. Pues parece ser que ahora. Aunque sea la misma fórmula del 4. Pues está bien. Que hubo mucha gente. Que se asustó. Porque se creyeron que Nero era el Dante este. Del DMC. Y pensaron que era un DMC 2. Oh. Con el Devil May Cry 5. Y sale ese Dante ahí al final que parece yo que sé. Parece un poco John. No sé. La verdad que. Está muy raro la verdad. Entre los pelos y las barbas y que ya tiene sus años. Pues no sé. Está un poco raro. Pero bueno. No mola. Sí. Mola. Mola y se ve muy bien. Ya digo. Sobre todo los gráficos y eso. Se veía muy bien. Eso lo enseñaron el día antes del Resident 2. Luego está el de Geestranding. Que está muy claro de qué va el tema. Pero a mí me sigue llamando mucho. A mí me gusta. Lo que veo me parece súper rayante. Y eso me mola. Así que por mí guay. La gente cada vez tiene menos claro de qué va el juego. Y no sé. No, no. Sí, no. Claro de qué va el juego nadie. Pero mola. Por lo visto el propio Kojima ha reconocido. Que cuando enseñaron el primer tráiler era eso todo lo que tenían. Que no sabían cómo iban a hacer el juego. Que hicieron ese tráiler y lo sacaron así tal cual. No sé si ahora mismo ya tendrá más bien claro cómo hacerlo. Pero a la gente parece que no le queda claro de qué va. Pues bueno. ¿Algo más que quieras comentar tú? Si tienes que comentar todo el E3. ¿Algo destacable? No. Pues nada. Bueno. El Tunic también me llamó bastante la atención. Un juego así chiquitito. Es como un Zelda pero con un zorrito. Como un Zelda. Que sí, que hubo otras cosas. Pero son cosas que a nosotros pues ni nos ha ido bien. Así que nada. Bueno. Vamos ya a materia. Sí. Porque lo que realmente ha sido más gordo. Ha sido. El remake de ahí. Ay sí. Es el. ¿Cómo se llama? Sale de Ux Machina. Pero no es Demon X Machina. Que es el juego este de mechas que enseñaron en la conferencia de Nintendo. Que me flipó. Me encantó lo que vi. Y quiero ver más de ese juego. Y tengo mucha curiosidad. La verdad. Sí. Me gustó mucho. Me gusta mucho la estética que tiene. Esos contrastes de colores. Me encantó la música del trailer de presentación. Y la jugabilidad me llama mucho. Así que ese es un juego que me quiero seguir de cerca. Porque me llamó mucho la atención la verdad. Bueno. Pues ahora sí ¿no? Ahora sí. Ahora vamos a Resident 2. El remake del Resident 2. Decir que cuando presentaron el Resident 2 yo estaba durmiendo. Porque tenía que trabajar por la mañana. Y este hombre estaba viendo la conferencia de Sony. Y me enteré que estaban. Me desperté. Me despertaron. Se ha pasado como con el Resident 7 ¿no? Sí. Pero en vez de gritos y aullidos. Pero es que es lo que había. Pues a ver ese trailer. Ese trailer. Ese primer trailer. Que tardaba. Uno normalmente tardaba bastante en saber lo que estaban enseñando. Pues yo lo averigué bien prontito. Básicamente en cuanto enseñaron aquella Play 1. Y se nos veía que lo que estaba viendo era como la visión de una rata. Que ibas como una rata correteando en primera persona. Digo ya está. Una Play 1 una rata. No puede ser otra cosa. Además se veía que estaba ahí en una esta. Porque Play 1. El remake de Final Fantasy 7 no iba a ser. Ni el de Medieval. Porque no pegaba un almacén. No pegaba. Y pues tiene. Es el Resident 2. Es el Resident 2. Y hombre. Pues ahí tenemos ese susto inicial. De la rata en primera persona. Y se oye por ahí esas cosas. Y tal. Y dices. Bueno. Pero esto que pasa. Que va a ser también en primera persona. El caso es que arrancó ya el trailer. Ya empezamos a ver. Las cositas. Y se confirma lo que ya sabíamos. O lo que ya se rumoreaba por ahí. Que iba a ser grande. O sea. Se había rumoreado por ahí. Que iba a ser un triple A. Que no iba a ser. Mero lavado de cara. O lo que sea y tal. Que iba a utilizar el Resident Evil Engine. El mismo que habíamos visto el día anterior. En el Devil May Cry 5. El mismo de Resident Evil 7. Por supuesto. Igual que como con el caso de Devil May Cry 5. Aquí sí que está bien aprovechado. Porque gracias al cielo. Gracias. 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 No es para VR. Entonces. Ya solo con no ser para VR. Ya tenemos el Resident Evil Engine a plena potencia. Y menú gráficos que se gasta el juego. Bueno. Entonces si no va a ser en primera persona para el PlayStation VR. ¿Cómo iba a ser el juego? Bueno. Pues en el trailer. Hay un momento que se ve. El primer trailer. Un momento que se veía a Leon acercándose a la comisaría. Y empezaban a confirmarse los rumores que decían que tenía cámara de jugabilidad moderna. O sea cámara al hombro. La de Resident Evil 4, 5 y 6. Y yo. Hay. Hay que se confirma esto. Yo tengo que decir. Y ya lo he dicho muchas veces. Que a mí me habría da igual. Si hubiera sido con cámaras fijas. Como el clásico. O con jugabilidad moderna. Porque me gusta la luz. O sea la moderna, la cámara al hombro. Pero que yo sabía. O entendía. Que cuando. Con una jugabilidad moderna. El juego. Tendría. Mucho más calado. Vendería mucho más. Que sí. Que yo sé que los más nostálgicos. Prefieren estas cámaras fijas. Eso yo lo entiendo. Pero. Esta cámara al hombro. Va a hacer que el juego venda muchísimo más. Este juego va a vender a expuertas. No entraremos en detalles por qué. Y eso propicia que haga más remakes así. Y a lo mejor tenemos remake del 3. Y remake del code. Entonces. Bueno. Se confirmaba lo de esta cámara. Yo quería gameplay. 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 Ahí estaba hablando en las cuentas de Capcom. Yo necesito ver el gameplay. Necesito saber cómo se juega este juego. Y salió gameplay. ¿Y con qué me encuentro yo? Jugabilidad moderna. Bien. Bien. Capcom ha hecho lo que tenía que hacer. Desde el punto de vista de una compañía. Que es querer vender un producto. Este juego va a vender lo que no está escrito. ¿Vale? Ojo a las ventas de este juego. Porque tiene el nombre. Tiene la fama ahora de la saga. Porque los que vengan de Resident 7. Van a reconocer ahí elementos del 7. Luego estamos los de toda la vida. Y los que en los millones y millones de personas que han disfrutado de los Resident Evil modernos. Que parece que es de la excelencia. Por algo son los más vendidos. Mirad la lista de los juegos más vendidos de Capcom. Tienes ahí el 5. El 6. Tienes el 4 también por ahí arriba. Y luego ya más abajo. Pues ya tienes el 7. Y tal. ¿No? El más vendido de los clásicos precisamente es el 2. Entonces tú vas sumando. Jugabilidad moderna. Más el 2. Y dices tela. Eh. Agarraos que esto va a vender mucho. Y vemos gente. Hemos visto gente por ahí. Incluso. La habitual de Resident Evil y tal. Que dice esto. Lo quiero. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tenía mucha fe. No. Tú tenías mala espina. Ya lo dijimos en el último vídeo. Sí. Porque había rumores. Tenía muy mal presentimiento. Porque había rumores por ahí y tal. De que no sé. Había cosas flotando en el ambiente. Merchandising que habían anunciado. Cosas así que decían. En plan. Que del Resident 2 le iba a quedar el nombre. ¿Eh? Pero no. No. Es un remake. Además. Está muy hecho al estilo del primero. En el sentido de que. Es las mismas estancias. Las mismas habitaciones. La misma comisaría y tal. Pero todo con un estilo más tétrico. Más oscuro. Más realista. El salto que se dio del Resident 1. Al remake del Resident 1. Pues es más o menos lo que vemos aquí. Del 2 original. A este remake. Se van a meter zonas nuevas. Van a meter escenas nuevas. Igual que hicieron con el remake del 1. La única diferencia es la cámara. Porque uno lo ha hecho por cámaras. Con cámaras fijas. Porque ya lo hemos dicho muchas veces. Las cámaras fijas no llegan al público mayoritario. Capcom quiere vender. Es una compañía. Necesitan dinero. ¿Vale? Entonces. Tenían que meter esta jugabilidad moderna. ¿Qué es lo que pasa? Que encima me meto a ver gameplays. Y veo que no solo le han metido la jugabilidad moderna. Sino que la cámara que han utilizado. Es específicamente la de Resident Evil 6. Que yo lo he dicho muchas veces. Dentro de la jugabilidad moderna. El que más fluida y más accesible tenía esta jugabilidad. Era Resident Evil 6. Pues si os fijáis. La cámara es un poco más alejada. No ves el personaje por la cintura. Le ves las piernas. ¿Vale? Sobre todo cuando estás en zonas amplias. Cuando estás en un sitio más estrecho. Se acerca un poco más. Pero cuando es un sitio amplio. Ves al personaje entero. O casi entero. Además la puedes mover libremente. No es como en el 4 o en el 5. O en el Revelations. Que puedes mirar para los lados. Y en cuanto lo sueltas. La cámara vuelve. ¿No? Tú en el Resident 6. Puedes estar mirando para allá. Y corriendo para acá. Y se ve que en este lo puedes hacer. Entonces. Han tirado desde la cámara. De la cámara de Resident Evil 6. Y eso ya para mí. Pues. En el tema de jugabilidad. Pues yo ya. Yo ya. Yo cuando vi ya eso. Después del tráiler. Del espectáculo que es el tráilerito rollo. Viendo que me metía en jugabilidad moderna. Que lo habían hecho como lo tenían que hacer. Que sí. Que insisto. Que tú que estás viendo ahí. No. Pero es que las cámaras fijas. Que vale. Me parece muy bien. Pero. Es como lo tenían que hacer. Hay cosas a mí en este remake. Que a mí no. A mí me rechinan. Por ejemplo. Lo veo demasiado oscuro. Se les ha ido un poco la mano. Con la oscuridad. Porque la comisaría del Resident 2 no estaba tan oscura. Aquí es que parece que no han pagado la factura de la luz. Y van con la linternita. Y apenas se ve. Pero yo entiendo. Que los juegos de hoy en día. De terror. Igual que pasó con el Resident 7. Se les demanda eso. Bueno. Que Resident nunca ha sido terror. Pero. De esa temática. De ese estilo. Incluso que no sea de terror. Que sea más de. De ciencia ficción y tal. Como Resident Evil. Se les demanda eso. Entonces. A mí es algo que. No me mola. Pero entiendo que es algo que se le demanda a los juegos actualmente. Y que va a ayudar a que el juego venda. Llame la atención de ese público. Que le ha acercado a la saga con Resident Evil 7. Y lo compren. Y lo jueguen. Es bueno para la saga. Aunque a mí no me. Tal. Eh. Igual pasa con la jugabilidad. Yo puedo entender. Que no guste la jugabilidad moderna. Lo que sea y tal. Y que solo prefiráis las cámaras fijas. Pero también. Tendréis vosotros. Igual que me pasa a mí. Con este. Este tema de la iluminación. Que lo más beneficioso para la saga. Para el juego. Y lo que más le va a dar. Le va a dar más éxito. Y va a propiciar que tengamos. Otros remakes. Y otras cosas por el estilo. También. Estaba. Esto era. Esto lo sabíamos. Yo lo estaba avisando. Durante años. Digo. El día que se anuncie. Se muestre el remake. Del Resident 2. Sea como sea. Va a venir gente quejándose. Sea como sea. Porque en el momento. Que le hayan puesto una silla. Tres centímetros más para acá. Ese no es el Resident 2. De mi infancia. Y ya no lo quiero. Porque sabíamos que iba a ser así. Y efectivamente. Ha sido así. Ha venido la gente. De. Es que las caras de los personajes. Porque es que están muy jóvenes. El Leon y Claire. En Resident Evil 2. Tienen 18. O sea. 19 Claire. Y 21 Leon. 19 años Claire. Y 21 Leon. Es que son muy. Muy. Muy jovencitos. Es un crío. Tener cuidado. Porque hay un artwork del juego. Que está imitando un artwork original. Que se veía como un tío así. Entrando por una puerta como luminosa. Originalmente se veía un zombie así. Arriba. Pues ahora en vez del zombie. Se ven a Leon y a Claire. Y tienen una cara muy rara. Vale. Claire parece la. La muchacha esta. De las sofas. Pero ese artwork no se ve como se ve en el juego. En el juego ya hemos visto que tienen otra cara. Es como un artwork ahí como en plan poster de película. De hecho como en plan poster de película. Pero no tienen esa cara. En el juego. Yo he visto comparativas. Además te los ponen lado a lado. De lo que es el Leon. No en alguna escena que a lo mejor se le vea un poco más raro. Sino bien. Leon de este remake. Y el Leon de Resident Evil 6. Que es el Leon más reciente que hemos tenido. Y dices. Me creo perfectamente que es el mismo tipo. Pero con 21 años. Vale. O sea. Es que tú lo ponen al lado y dices. Es el. Claire está muy jovencita. Pero es que tiene 19 añitos. Y a mí se me recuerda. A la del Revelations 2. Solo que más joven. Que sí que no tiene el pelo rojo. Y porque no lo tenía. El traje de Claire. Vale. Porque el de Leon si recuerda al. Al original. Yo ya sabía. Que a Claire en este juego. La iban a rediseñar el traje. Lo he dicho muchas veces aquí. Yo no sé que pasa con el traje original de Claire. Del Resident 2. Pero Capcom no lo ha vuelto a usar. Lo he comentado muchas veces. No sé por qué. En el Dark Side Chronicles. Que era en cierto modo también un remake. Del Resident 2. Le hicieron un diseño. Un rediseño a ese traje. Por ejemplo. El pantalón era azul. En vez de rojo. Las botas eran como más de vaquera. Le cambiaron el diseño al personaje. Mientras que todo lo demás. Era igual que en el original. Yo no sé qué problema tiene Capcom legal o de lo que sea. Con el traje original de Claire. Que estoy seguro que aquí se lo van a cambiar. Aquí de momento la hemos visto solo de cintura para arriba. Y se la ve con una chaqueta roja. Que no es igual que la que llevaba. Ojo porque hay trajes alternativos. O sea que podrían estar estos trajes como alternativos. Mínimo yo creo que el del Dark Side. Aunque no sea el del Resident 2 original. Mínimo creo que el del Dark Side seguramente lo tendrá. Han dicho por ejemplo que va a haber trajes alternativos. Además de los que traiga el juego. Va a haber más como incentivo por reserva. Según la edición y cosas así. Y uno de estos trajes es del Saworker. El Saworker es la versión beta de Claire. Del Resident Evil 1.5. Vas a poder jugar con Claire con el aspecto del Saworker. Eso mola. Esto deja muy claro algo que ya han dicho. Y es que van a sacar cosas del Resident Evil 1.5. De hecho estas persianas. Que se ve que hay una escena que el Leon levanta una y tal. Estas persianas son del Resident Evil 1.5. Y se ve que vas a ir por otras zonas. Vas a salir más por Raccoon City. Y seguro que aprovechan a meter cosas del 3. Algún escenario del 3. Alguna historia. O sea que ampliarán el Resident 2 original. Pues yo ya lo dije. Lo dije en vídeo previos. Aquí lo he dicho muchas veces. Digo si cogen el Resident 2 tal cual. Y lo pasan hoy en día. Va a ser un juego muy corto. Porque el Resident 2 es un juego que te lo tienes que pasar varias veces por los escenarios y tal. Pero es un juego muy corto. De hecho es de los más cortos de la saga. Entonces. Lo que pasa es que tenía este sistema de escenarios para que te lo pasara varias veces. Ese sistema de escenarios ya no lo van a usar. Van a utilizar un sistema de campañas. Ya lo han dicho. Como el de Resident Evil 6. Van a tener la campaña de Leon. Y la campaña de Claire. Que yo creo. Yo creo que nos van a dar la sorpresa. Y va a haber una tercera campaña de Hada. Igual que en Resident Evil 6 había dos campañas. Y luego estaba la de Hada. Yo creo que le van a meter una campaña más pequeña de Hada. Para ampliar la historia. No estaría mal. Incluso a ver si no le meten también una campaña de Sherry. Yo qué sé. Pero yo estoy seguro que nos van a dar alguna sorpresa. También ha dicho que vuelve Hunk y Tofu. Estos modos extras. No sabemos cómo. Pero vuelven. A lo mejor es otra campaña más. La campaña de Hunk. No lo sabemos. Y bueno. Había por ejemplo los rumores. Se decía. Que. Aparte. Se decía esto de la jugabilidad moderna. Se decía que era un triple A. Es decir. Esas cosas se confirmaron. Y también se decía que no iba a estar el cocodrilo. El cocodrilo del original no iba a estar. Y ayer mismo. Salió cascondiciendo. Tranquilidad a las masas. Porque claro. La gente. Oye. Que esto decía esto, esto. Se ha cumplido esto y esto. Y el cocodrilo. No, no. Tranquilidad a las masas que el cocodrilo va a estar. Pero lo dijeron como en plan. Que no tenían intención de ponerlo. Pero que se han dado cuenta de que es algo importante para el juego. Viendo precisamente la relación de la gente ante esta filtración. Que ya sabes si la filtración no ha sido aposta precisamente para eso. Sí, porque la filtración decía que no enseñaban Resident Evil 2 porque tenían miedo. ¿Eh? No porque el juego no estuviese terminado. Ni porque fuese malo. Sino porque tenían miedo a la relación de la gente. Porque en cuanto la gente viera la cámara al hombro. Hubo otro shooter genérico. Que lo sabio así. ¿Eh? Que la gente ya tiene aversión a esas cámaras. Yo no entiendo por qué. Y en cuanto las ve, shooter. Ya está. Shooter. 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 No entiendo, puñeta. Es solo una cámara. No quiere decir que el juego vaya a ser así. Bueno, pues salieron diciendo, no, no, que el cocodrilo va a estar tranquilo, que el cocodrilo de la infancia va a estar ahí. Además, seguro que la batalla con el cocodrilo está ampliada o algo. Le meten más cosas porque en el original, pues hombre, impresionaba mucho, pero no duraba demasiado el bicho. Enseguida te lo cargabas y ya está. Yo creo que van a meter sorpresitas. Sorpresitas del tipo del remake de Resident 1. Para gente que ya se lo conozca. ¿Qué hicieron en el remake de Resident 1? Pues, por ejemplo, en el pasillo de los perros. ¿Te acuerdas los perros que entraban por las ventanas? En el remake tú pasabas esperando a que el perro saltara por la ventana y no saltaba. Pero daban un golpecito, daban un golpecito en la ventana y caían cristales. Tú, uy. Ya sabías que el perro no había saltado ahí, pero en algún momento iba a saltar. Y efectivamente después, cuando menos te lo esperabas, para que te llevas a la sorpresa. Esto se puede hacer en Resident 2 y seguramente lo hagan. Por ejemplo, en la escena del leaker del techo, pues seguro que meten algún troleo para que tú llegues y te esperes que te va a aparecer de la nada. Y digas, anda, pues si no está aquí. Y pasas y cuando ya estás confiado, donde menos te lo esperes, ahí te lo van a tirar. Por ejemplo, estaba el troleo de las... Para los que ya se conocían en el juego, los que van de sobraos, de decir, pues ya me lo conozco, hago esto y esto y esto. En el remake del 1 estaba el troleo de las joyas, por ejemplo. Estas joyas, estas piedras así que son como esmeraldas del caos, que reside en un original, estaba la roja y la azul. Solo. Y tú leías en la descripción del tigre y te ponían algunos tigres, tienen un ojo rojo y otro azul. En el remake, tú leías la descripción del tigre y te ponían algunos tigres, tienen un ojo amarillo y otro azul. Pero si tú no la leías y ibas de sobrao, cogías antes la joya roja, llegabas, se la ponías al bicho, y en vez de las abrirse para coger lo que había detrás, te llovían un montón de serpientes encima. Buen troleo ese. Y encima te quedabas sin poder coger lo que había detrás. Entonces tenías que coger una joya amarilla que estaba después y usar esa. Que luego la roja la usabas en otro sitio. Es decir, que quien vaya de sobrao, de que se cree que ya se conoce el juego, ¡buah! Yo me sé hasta la combinación de la caja fuerte de la comisaría, que yo me la sé. Voy a ir con mucho cuidadito, porque si está la caja fuerte digo, a ver si voy a meter la combinación del original y me voy a explotar esto o algo así. Que son capaces. O sea que no vayáis de sobraos. Que metieron sorpresas en el remake, y yo creo que aquí las van a meter también. No sé, los trailers estos que se han enseñado, se ve muy bestia el juego, muy gore. Se ven algunas cosas bastante brutas. No vamos a entrar en detalles. Pero por ejemplo, en Resident Evil 7, se notaba que querían meter gore, pero como que estaba metido un poco... como lo de la pierna. Como que sin sentido, ¿no? O de qué me sirve que el Baker este se vuele media cabeza si se le vuelve a regenerar. No sé, era como... Pero aquí es gore, en plan, película de zombies, de serie B, como tiene que ser Resident Evil, muy bestia. Pero muy salvaje. O sea, no en plan cutre, que se vea muy... No, no, realista. Pero con esa exageración, esa brutalidad de película de serie B, qué es lo que es Resident Evil, qué es lo que es Resident Evil 2, y qué es lo que tiene que ser este remake. Entonces, ya hemos visto algunas cosas que dice, váyatela y cuidado al detalle. Que este no va a ser un juego para que lo jueguen melindres. Si sois muy de vísceras y tal, yo no. Fuera porque vais a echar la papa. Tiene algunas cosas muy... Sí, es muy salvaje. Lo poquito que se ha visto en el trailer y en el gameplay y tal, es muy bestia. Pelis de zombies. Es pelis de zombies, pero a lo bestia. Pero bien hecho, además. Bien hecho. Sí, sí, la verdad que hay detalles... A veces compitería con un Mortal Kombat, de lo que es nivel de brutalidad. Mortal Kombat de los de ahora. Sí, sí. Son más bestias todavía. Se ve, por ejemplo, que el HUD, lo que es el inventario y todo eso, es el de Resident Evil 7. Se ven los iconos de los ítems y cosas así, el inventario. No hay ningún problema porque es un inventario tradicional de la saga. Y ya está. O sea, se ve que... Se ve que está hecho... Es como Resident Evil 7. En el sentido de que se ve que está usando el mismo motor. Que está como hecho encima de él. Pero está hecho como debería haber estado hecho Resident Evil 7. Yo lo he explicado aquí largo y tendido. ¿De acuerdo? La saga tenía su evolución. Que es verdad que el 4 fue un salto muy grande y se le fue mucho a la perola. Fue Mikami. Estaba harto de que la gente se quejara de que todos los Residentes fueran iguales. De que se quejaran del control tanque. Y dijo, a la mierda. Vamos a hacer aquí algo lo bestia. Se le fue mucho. ¿Vale? Era un juegazo. Sin duda. Aquí a los que gustó Resident 4 os va a encantar. Porque es básicamente la misma jugabilidad. Y se le fue mucho a Mikami. Y vale. Pero desde entonces Capcom lo que estuvo buscando es intentar encontrar un equilibrio. Recuperar cosas de la saga. Y hacer un mix entre ese Resident Evil 4 que había tenido éxito. Y cosas recuperadas de los anteriores. Por ejemplo, en el 5 recuperaron la historia. Recuperaron a Chris y a Jill. Recuperaron a Wesker. Había Lickers, por ejemplo. Ya metían guiñitos. Estaba el capítulo este de Perdido en un mar de pesadillas. Que era básicamente como un mini remake del 1. Que incluso se podían poner cámaras fijas con un truco. O sea, le iban metiendo cositas. Luego en los Revelations también ha ido recuperando cosas. Le han ido dando una ambientación cada vez más oscura acorde con los tiempos que corren. Hay zonas en las que es tan oscuro que vas con una linterna. En el Resident Evil 6 también pasa. En el 5 las minas estas, por ejemplo, te vas iluminando con una linternita. En el 6, en la campaña de Lyon buscaron precisamente acercarse más a lo que eran los Resident Antiguos en la campaña de Lyon, por ejemplo, o en la de Ada. Mientras que en la de Chris intentaron mantener un estilo más del 5. O sea, se veía que estaban buscando un equilibrio entre lo que era la acción y los Resident de toda la vida. Yo ya lo dije, subía con Resident Evil 6. Hay momentos de la campaña de Lyon, sobre todo el primer capítulo, que me dices que es un remake de Resident Evil 2 y me lo creo. ¿Verdad? Sí. La ciudad ahí, todos los zombies, el caos, no sé qué, digo, yo con mi hermano y decía, mi hermano decía, es que si algún día hacen un remake de Resident Evil 2 va a ser así. Yo no he dicho eso, la gente me ha llamado de todo, me han puesto verde, y me han dicho que, no, ¿qué dices? Eso es un shooter, si hacen un remake de Resident no lo pueden hacer así, mira. Lo han hecho así. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Hay una foto, hay una foto que es muy descriptiva, creo que te las voy a pasar. Vale. A ver si las puedes insertar. Pero a ver si, bueno, la cosa es el tiempo. Son dos fotos, bueno, no sé cómo estará el tema de edición, pero si no las podéis buscar por ahí, son habituales. Y bueno, si las podemos, las metemos. Es una foto del Resident Evil 6 en la que se ve a un zombie agarrando a Leon, así, y hay una del Resident Evil 2 remake que es exactamente igual. Un zombie igual, policía, agarrando a Leon. Igual. Yo siempre lo dije, dije, hay momentos, sobre todo el capítulo 1 de la campaña de Leon de Resident Evil 6 que parecen un remake del 2. Y esto me ha dado la razón. Misma cámara, mismo personaje, ciudad, llena de zombies, todo. Pues es que se veía que estaban buscando ese equilibrio. Con Revelations 2 lo dije. Cuando hicimos el vídeo de Revelations 2, dije, Capcom se ve que le está cogiendo ya el equilibrio. El tema de la mezclaración con el tema de susto de los Resident clásicos, de terror, de cosas así. ¿Vale? De lo que pedía la gente. El Revelations 2 ya estaba muy cerca. Yo dije en ese momento, cuando salió el Revelations 2, dije, están a punto de dar con la tecla, de conseguir una fórmula que a lo mejor no contenta a todo el mundo, pero sí a la mayoría de gente. ¿De acuerdo? Con esa jugabilidad moderna, pero con un estilo más oscuro, de zonas de terror que es lo que se demanda hoy en día este tipo de juegos, también con cosas de los Resident clásicos, se notaba que estaban ahí a puntito. Y entonces llegó Resident Evil 7 y se cargó todo. Yo lo he contado aquí en vídeos, el juego está muy bien y todo lo que tú quieras, pero se fue a la mierda la trama, se fue a la mierda los personajes, pasaron de todo, metieron de repente una cámara en primera persona por el tema del VR, unos enemigos que no tienen nada que ver, después de lo que nos había costado recuperar a los zombies, de repente, pues unos bichos mohosos, unos rednecks por ahí. Dije, no me jodas, yo lo dije aquí cuando hablé de Resident Evil 7 y aunque sí que el juego está muy bien entre lo que tú quieras, pero es que me fastidia porque estaban a punto de dar con la tecla y por falta de dinero, por atender las críticas, por no sé qué, no sé cuántos, todo a hacer puñetas. Y con Resident Evil 2, con este remake, han vuelto precisamente al camino, ¿vale? Este remake de Resident Evil 2 coge ese camino que estaban siguiendo el 6, el Revelations 2, toda la saga, que no es una nueva entrega, pero precisamente sigue, da ese paso evolutivo con el que yo soñaba después del Resident 6 y del Revelations 2. Tenemos personajes, tenemos zombies, tenemos elementos clásicos de la saga, tenemos esas ambientaciones más oscuras, un buen equilibrio, ya se ve en los gameplays, un equilibrio entre acción y terror, esa ambientación, esas cosas. Ahora sí, así tenía que haber sido Resident 7. Tiene las cosas buenas del Resident 7, que ha aplaudido la gente del Resident 7, esta ambientación más oscura, oscura de iluminación, de linternas, de cosas de estas, más como se demanda un juego de ese tipo ahora, tiene la jugabilidad moderna, tiene personajes de la saga, no es el Resident 2, pero tiene personajes de la saga, tiene lo que tiene que tener un Resident Evil. Este remake de Resident Evil 2 ha hecho lo que no hizo el 7. Y se está viendo que sí, que hay gente que se está quejando de las cámaras fijas, de lo que sea y tal. Siempre va a haber gente quejándose. Y de esta silla está aquí y allá y este lío no es el lío de mi infarsia porque tiene la cara muy rara en vez de estar hecha con poligonacos de la Play y todo lo que tú quieras. Siempre va a haber gente quejándose. Pero yo creo que nunca he visto, nunca, iba a decir los últimos años, no, pero nunca, he visto un grado de aceptación tan alto a un Resident Evil. Fans clásicos que no les gustaban los modernos, no todos, muchos quejándose de las cámaras y tal, que estaban deseando, esperando este juego como locos, incluso gente que dice, bueno, la cámara moderna, pero es que es el Resident 2. Vale. Fans de los Resident modernos que se habían defensorado con el 7. Flipando, contentos. Gente que ha empezado la saga con el Resident Evil 7 que no conocía a otros, contentos. Es decir, yo estoy viendo un grado de aceptación que no había visto ningún otro Resident. Capcom ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho bien y se nos viene un juegazo encima. Pero muy grande. Yo estoy ahora mismo, mira, ala, yo ya, yo ya, yo ya lo dije, ya allí cuando salió, la jugabilidad, yo ya. Que sí, que todavía hay que esperar a probar el juego, espérate, espérate, no vaya a ser que luego, yo que sé, que a Capcom se ha leído mucho la pinza últimamente, yo que sé, no puede pasar. Pero yo estoy, mira, se me caen las todas estas. Yo estoy ya que me comen hype. ¿Verdad? Incluso tú. Sí, a mí también me llama mucho la atención y eso que yo tampoco que te digas tú. Yo los Resident clásicos no me terminan de convencer. Este sí, este me gusta mucho lo que estoy viendo, incluso aunque no conociese de nada la saga Resident Evil o incluso si fuese un juego de cualquier otra franquicia. Me llama la atención porque primero, a mí lo que más me ha llamado la atención sinceramente es el Goring. Porque me ha parecido muy bestia. Y cuando algo es así tan bestia me llama la atención. No sé por qué, la verdad. Pero me digo, hostia, se han atrevido a hacer esto tan bestia y eso mola. Y por otro lado se ve que el juego está muy cuidado. Lo poquito que se ha visto y tal, se ve que han cuidado mucho los detalles, que a nivel técnico está muy pulido. Este juego tiene, se ve bien. Lo dije así a calculo a bote pronto, pero te digo que fácilmente tiene tres veces el presupuesto del Resident 7 que no era muy alto, yo mismo dijeron que no tal, pero aquí se ve que han tirado pasta, saben que va a vender y le han metido dinero, se le nota. Vete tú a saber si el Resident 7 no es de bajo presupuesto porque desviaron el presupuesto. No creo porque todavía no eso. ¿Quién sabe? Pero, en fin, tú bien. Sí, a mí me ha gustado. Lo único que yo a nivel personal le he hecho en pega es que vayas solo con un personaje, pero bueno, me ha gustado cooperativo. Que no tiene cooperativo, bueno. Pero no, tampoco es una gran pega. El Resident 2 era así. Ya, por eso. ¡Ojo! ¡Ojo! Que como le metan a esto como extra un modo mercenarios, yo ya. O sea, imaginaos un modo mercenarios cooperativo como el del 5 o el 6 y tal, o con online o lo que tal, pero en el Resident 2, con los personajes de Resident 2, enfrentándonos a este Tyran con sombrero. Y a mí me ha hecho mucha gracia. Es como muy Flavio y Coel, ¿no? Sí. Parece que se va a arrancar por bulería en cualquier momento. Sí, hombre, que el Tyran del, el Vigardo, el que la gente por alguna razón se confunde, trastoca la memoria y confunde con Nemesis, el Tyran del segundo escenario. Mr. X. Mr. X, que va con una gabardina, pues se supone que esa gabardina lo llevaba un poco como para ir disfrazado, ¿no? Camuflado. Como las Tortugas Ninja, que van con una gabardina y un sombrero, pues hombre, el sombrero le pega, ¿no? Le dices, a ver, un monstruo no va a ir con gabardina, o sea, va a ir con un sombrero, pero es que se supone que es, que un verano lo prepara así, para que pase desapercibido, ¿eh? No sé, a mí me ha hecho mucha gracia. desapercibido no pasa, ¿eh? No, aún así es un tipo grandecito y tal, pero como que le da un toque curioso al tipo. Incluso, yo digo, a ver si lo mismo, te dejan quitarle sombrero de un tiro o algo y se vuelve calvorota como en el original, estaría guay el detalle. Se han visto ya Likers por ahí, los zombies, uff, se ven escenas clásicas, se ven personajes del original, se ha visto a Dapora y a Sherry, al Marvin Branagh, este que lo llamábamos cariñosamente Will Smith, porque se parecía en la época, bueno, o sea, se han visto cosas muy guays, ya han dicho que van a dar importancia a personajes que en el juego original no tenían demasiada, por ejemplo, yo estoy bastante convencido de que Kendo aquí no va a durar 5 segundos como en el original, Kendo iba a tener un papel, el de la tienda de armas, al empezar entraba a una tienda de armas y salía un tío que se lo comían enseguida a los zombies, pues ese tío en Resident Evil 1.5 iba a tener un papel importante y va a acompañarte durante buena parte del juego. Bueno, pues seguro que aquí le dan un papel más importante y aparece más a lo largo del juego. Que por cierto, la voz de ese personaje es la del jefe de policía, el comisario, y de hecho, es la misma, es el mismo actor con la misma alternación y todo porque para el comisario lo que hicieron fueron reciclar algunas frases de Kendo. Si tú ves Resident Evil 1.5 ves que Kendo dice algunas frases del jefe de policía y es porque la voz es la misma y si os fijáis en Resident Evil está esa curiosidad que esos dos personajes tienen exactamente la misma voz. Bueno, pues es por eso. Yo creo que aquí seguro que aprovechan a darle más importancia, más trascendencia a ver el reportero, al propio jefe Irons, al comisario, seguro que estos dos personajes pues... La que no hemos visto de momento es a mi amigo Willy. De momento no, pero seguro que sale. A Birkin, pero tiene que salir por eso. Yo le llamo al Willy. Aquí viene el Willy con el ojo pipa. Pues eso. Que... ¡Ah! 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 Que sale ahí en enero y hay que aguantar como sea este tiempo y yo ahora mismo ya digo que es el juego que más estoy esperando. ¡Chao! ¡Ole! De verdad lo digo a Capcom, de verdad, ya no tenía confianza después de tanta locura, pero... Podíais y... A ver, espérate luego cómo es el juego, ¿vale? Pero de momento, bien. Han hecho lo que tenían que hacer no han... Se han presentado a la... Prestado a tener los lloros de unos y los otros, no han hecho el juego como lo tenían que hacer, como ellos sabían que lo tenían que hacer, como iba a vender más, iba a llegar a más gente, más gente lo iba a probar. ¡Eh! Y de momento pinta muy bien. Muy bien. Ya digo, yo veo un grado de satisfacción por ahí, aunque están siempre los quejicas de siempre, pero veo un grado de satisfacción como no he visto nunca en un residuo. Lo que le gusta además del terror, contentos. Algunos de los fans clásicos que no les gustaban a los modernos, contentos porque es el Resident 2. Fan modernos que empezaron con los Resident modernos con el 4 en adelante, contentos porque hemos vuelto a eso después del Resident 7, incluso, ya digo, gente que entra con el Resident Evil 7, contentos. Quiere decir que en Japón han intentado venderlo como casi como si fuese una secuela de Resident 7. Sí, es curioso porque el nombre del juego en Japón deja como la puerta entreabierta a que es una secuela del Resident 7. Evidentemente no lo es. Si tú miras el logo, pone Resident, pone Biohazard, Resident Evil, Biohazard 2, Resident Evil, algo así pone. Biohazard, Resident Evil 2, señal. RE2. Creo que pone Biohazard a RE2. Es como un logo muy parecido al del Resident 7. No sé eso, a lo mejor lo han hecho para aprovechar el tirón, no lo sé. Pero vamos. Yo creo que el Resident 7 en Japón es donde menos tirón ha tenido. Por tema de ventas y tal. Pero bueno. Que está bien. No sé, yo no creo que lo vendan así, pero oye, pues a la gente si consigue que lo juego venda más, pues hala. ¿Tú este te lo quieres jugar? Sí, este sí. Este sí me llama mucho. Así que seguramente sí que lo juega. Yo por aquí en el grupo nuestro general de amigos y conocidos y tal, yo creo que están todos, todos deseando meterle mano. Evidentemente yo el primero. Ya lo he dicho muchas veces, el Resident 2 es mi segundo favorito de la saga después del primero y... yo ya. Yo ya. Yo de momento muy bien. Como ya encima me meten a un mercenario como esta y en plan stream battle con más personajes y tal. Yo ya. y bueno, la gente quejándose de que si las caras son raras, de que si están muy jóvenes, en fin, siempre se iban a quejar. Yo cuando vi las fotos de... cuando vi el trailer, vi las fotos de Lyon y me parecía que estaban raros, pero no por lo de joven, porque obviamente lo de joven sí sabía. Sí, ¿no? Me parecía como que tenía demasiada barbilla y como una barbilla muy marcada. Lo que se dice comúnmente tiene un culo en la cara. Pero es que luego me he dado cuenta de que hay un art que has dicho tú antes, hay un art de Resident Evil 2 original que es igual tiene la misma barbilla así a larga y el culo en la cara. Entonces lo han usado bien aunque esté feo. A mí me recuerda a Resident Evil 1.5 y en la beta, en la demo, la demo que venía con el directo SCA de Resident 2. Cuando te metes en el inventario se veía una foto del personaje y es una foto en plan realista la que lleva ahí y a mí me ha recordado a esa foto, este lío. O sea que buscarlo por ahí, no la foto que sale en el Resident 2 final que es como un CG, no. En la demo sale una foto en plan realista del personaje y a mí me ha recordado a ese. Que por cierto, huele mucho, mucho a que Capcom nos va a soltar una demo del juego poco antes de salir, igual que hicieron con el Resident 7 y espérate que me da que esa demo va a ser un calco de la demo que venía con el Resident Evil Directo SCA a modo de guiño. Que estaría muy bien. Pues eso. Yo ya. Yo ya, yo ya. Y además se ve un equilibrio muy bueno, ya digo, de jugabilidad. Se ven cosas de Resident Moderno, se ve como el Ion saca el cuchillo y lo utiliza como en el Resident 4 y eso y el uso de las armas, todo. todo muy bien. Que ahora han hecho como lo tenían que hacer. Bueno, poco a poco. Bueno, ¿qué? Yo por mi parte creo que no tengo nada más que decir. A ver si van enseñando más cosas y según vayan enseñando más cosas pues ya iremos comentando. Pues eso, porque ahora mismo hype. Vosotros queríais saber si nos había gustado o no el juego y sí, nos ha gustado. Así que nada, pues eso, no hay más que decir. Y bueno, ya supongo que nos veremos el próximo lunes, ¿no? Porque ya lo hemos comentado, no estamos pudiendo grabar vídeos últimamente tanto como antes. Ni muy largos. Ni muy largos. Pero bueno, espero que por lo menos aunque llegue tarde entre comillas porque no solo hubiese sido que lo hubiésemos subido al día siguiente de la conferencia de Sony como lo hicimos cuando lo de Resident 7. Pero con nuestro actual horario es totalmente imposible. Así que nada, ya la semana que viene ya trataremos otro tema. No sé qué puede ser. ¿Se te ocurre algo, bueno? Ya veremos. Ya veremos. Tenemos temas por ahí para aburrir. Y ya está. Nada más que decir. Nos vemos el próximo lunes y hasta luego. Ah, y recordad si os ha gustado suscribir, darle moneta arriba, comentarios, poned aquí vuestra opinión. Nosotros lo leemos con muchas ganas aunque no siempre contestemos por la falta de tiempo pero leemos todo. Y bueno, la campanita para que os avisen de los vídeos nuevos y todos los lunes aquí nuevos vídeos. Así que eso. Que eso siempre se me olvida, oye. Sí, que se me olvida decir que salen el Resident Evil, el Resident 2 salen Play 4, One y PC. Sí. Y que no salen Switch porque no has llegado con capa de llevar el motor o no ha querido llevar el motor del Resident 7, el Resident Evil Engine este. Ya habéis visto lo que ha pasado con el Resident 7 con la nube, que ha sido un desastre. En Japón no creo que esto lo saquen aquí porque es que ni en Japón con la conexión que tiene les ha funcionado bien, ha tenido muchos problemas, Capcom no garantizaba que se le guardan la partida. Y, hombre, yo no creo que sea imposible portear... El Resident Evil Engine no sé. El Resident 7 tampoco lo veo yo un juego tan bruto como para Switch. O sea, yo creo que Switch lo puede mover. Sin el VR, precisamente sin estos recursos que digo que le come el VR, en Switch se podría mover. Pero a Capcom no le da la gana. No le da la gana. Y si no lo ha hecho con el 7, pues probablemente tampoco lo haga con el remake del 2. Una pena, pero son usuarios de Switch. Pero bueno. Capcom. Hace unas cosas, una de cal y otra de arena. Pero bueno, los demás ya digo. Play 4, One y PC. Que esa Play 1 en el trailer a lo mejor daba a entender que podía ser exclusivo de Play 4. Yo me llevé un tío un poco ahí como hostia y esto. No. Se han ido a todas. Eso había que dejarlo claro. Pues esto. Porque había dudas. Dicho esto, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!